Sónico, soltá el Cedric, álvaro arriba, toda la gente mano arriba, se lo damos en 3, 2, 1 Allá está mi brother que trajo el cartel, no te dejo callado con mi nivel Dice que yo soy tu padre, tienen algo en común, ve con tu hermano, sé responsable No puedo ser responsable de ir con mi hermano porque hermano soy tu padre Es el cartel dentro de esta destreza, pues por respeto deberías usar algo la cabeza Pero no pongo soberbio y con la rima, sabes presencio, a Chuty lo sentencio, papo y seis mis padres, atentamente Sergio Atentamente Sergio, ya te vas, tú piensas que con eso vas a ganar, ellos son tus padres, los decías en el duelo Voltea al cartel porque dice Chuty Maritea a mis abuelos Mis abuelos, ¿qué es eso? Hey Sergio, ¿por qué tan serio? ¿Quieres ser yo? Yo rapeo y soy perfecto, con toda la gente, con freestyle real me conecto Yo al mando, ¿tú qué cocones estás contando? Siempre así, serio, rapeando Tus padres al mando, pues yo soy una tercera persona porque los estoy separando Chuty Maritea a mis abuelos, eso me dijeron, literalmente, porque ya murieron Pero no importa porque vengo en el track y cuando supo improvisar, los revivo con mi rap Vive con su rap dentro de las competencias, pues yo lo mato para que quede muerto en permanencia Somos sus abuelos en tema de competencias, están viendo la tabla, nosotros somos su ascendencia Yo no soy tu ascendencia y si lo fuera tendría un instinto de supervivencia Buscaría ser distinto en todas las competencias, por eso es que así lo pinto, por eso hago esta esencia Se elevan los abuelos, los tíos, los bares, los padres, hermanos, todo es tan lamentable Últimamente las batallas son despreciables, parece una competencia de ver quién ha perdido más familiares Con mi rima, la verdad que tengo elipsis, y este no es difícil, me parece Isis Yo soy ascendente en Pisces, Maritea en su liga, descendiente en Grisis En la liga en la que ni siquiera estoy, buenas preparadas el día de hoy Yo no soy deportista, yo tengo la mente en blanco, ya perdiste con ellos y los sigues criticando Yo creo que es Chuty, Maritea, claramente, pero tampoco es una cosa muy descabellada Ah, no, falta un rom, falta un rom, vale, es verdad, son dos roms Dame una agüita, que tú tienes mucha Así que no paro de... Mándame ese bieje 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 Chuty, Maritea, supongo que está primero, ¿no? Sí, un poquito Ay Pero muy apagadito ¿Todos? Ya Este equipo es el bueno porque ustedes saben que Maritea empieza Yo lo saco para el carajo porque doy un golpe en la mesa Tú eres un cáncer y yo vengo a hacer limpieza Y te convierto en Tauro, te pongo cuernos en la cabeza En la cabeza, ¿acaso no ves tú? No tienes estilo ni de nivel Claro que te estás haciendo todo el rato con la mano el formato, tú no lo vas a entender Claro que su liga está en crisis y es la tuya que el que baja a las plazas pero lo hace con Inier Yo lo hago con el Inier No me anula la jugada ni el árbitro ni el Inier Oh, men, sabes que lo estoy haciendo, men Qué curioso que hoy Dios es el que me dice amén Ay, men, ay, men La gente sabe que yo sí lo hago bien Ey, Sergio, ten No puedes entender al men Porque lo que tú haces es rapear mal, hazlo bien Y eso es mucho ego Nosotros rapeamos y también desde luego Por eso tú te vas y hasta luego Obviamente eres el Inier Y nosotros te mandamos fuera de este juego O gusta gente que rapea así todo el rato Viviendo la bestia del hardcore, estilo guapo Cuando tengo que ir en Albión, que es un mal rato A veces me tomo un yurelás y en otra me pongo una batalla de Jayce y Papo Llega el gordo S. Messi Rellenando el extensi Parece chileno, chútil, imbécil Entendés, Omega, Sergio Pencil Barrita, barrita, sincero Chuty no la entiende porque Chuty no es rapero Chuty no la entiende, él compite por dinero Yo tengo dos millones y hasta le muestro mi cuero Le muestro mis huevos, lo usa como escudo No me interesa el dinero Yo eso no lo ludo Y es verdad, todo lo que dijo eso Porque anda con Jayce en la espalda Eso son millones de pesos Dice que yo lo hago por los ceros Y hablando de FM, Sergina, lo que espero De toque en la lista estaba primero Y le compraste la plaza Tú eres el que compite literalmente por dinero Soy como Willem Dafoe Creo que son buenos, mentirle que no Chiquiti, wow Hey hermano, como voy Tú ni siquiera llegas a donde estoy yo Tengo el estilo y el mambo Estoy con la nav y el mango En España se gana con formato Pero hoy la ganamos rapeando Porque me la quita Me siento mal como que me arrebaten una cita Si tal vez pensara No me daría la cara Yo soy de esos raper que están en su cuarto Pero no la rapean Solamente nunca se la preparan a usted Todos saben que yo le estoy bien Si quieres terminarlo, terminarlo, terminarlo bien ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? El vicio terminando una batalla Ya da igual Esto es su cumpleaños, amigo Nada exactamente, digo Ahora sí, curaos A la cuenta de Cinco Se la lleva a Papo y Jaze Misionero Ha sido el vicio Ha ganado el vicio Le ha puesto la guita al pastel Dos puntos para el vicio El pavo se descojona Bueno Bueno, pues ya está Los terceros y cuartos puestos son un poco raros Pero viene la final Así que mucho ruidito para los que están Y muchas gracias por venir, gente Gracias